¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Les saluda Novi C.P.A. de N.S. Abuelco de Estado de México. Hoy les traigo unos vestidos divinos. Son ideas para vestir con las cuales nos podemos sentir muy cómodamente. Todos tenemos distintos gustos. ¿Hay a quienes nos gustan? Los vestidos ajustados, licrados, con encajes, escotes, con guipiú, drapeados, cruzados, casuales, elegantes. Con bordados, con flores, sin tillos, con vuelo, sin vuelo, cortos, largos, escotados o muy discretos. Existen distintos modelos y estilos con los que podemos vestirnos a diario, dependiendo de la ocasión. Igual podemos combinarlo con la joyería, los zapatos, los bolsos, con estampados, con accesorios, cadenas, cubrebocas, lentes. Tener tu estilo propio, ya sea gótico, punk, roqueo, un estilo extravagante, algún estilo medieval. Todo depende de cómo te guste, cómo te sientas cómoda. Mira qué hermosas ideas tenemos en este video. Dime, a ti, ¿qué estilo es el que más te gusta para vestir? Puedes ponerte a diario un corset, puedes utilizarlo solamente para las fiestas. O quizá te quieres vestir muy cómodamente para el hogar. Sin embargo, el color negro le queda a casi todas las personas y es utilizado para todo tipo de eventos. Los vestidos asimétricos, con vuelos. Con mangas cortas, largas, con gorro, caperuzas, con unos diseños exclusivos que quizá a veces nosotros queremos colocar nuestro sello en cada una de nuestras prendas. Con algún accesorios, con algún accesorio, o quizá con tu corte de cabello, o quizá le quieras quitar algo, puede que le quites una cinta, o le pongas, le añadas. Tu estilo es el propio, el que a ti te gusta, con el que mejor te sientas, el que te sientas bella, donde puedas disfrutar cada uno de los momentos y que además sientas que realza tu belleza. Recuerda que la comodidad y la moda no están peleadas. Con cualquiera de las dos, te ves sensacional. Ya sea que te vistas de corto, de largo, ajustado, amplia, cómoda, elegante, carismática, siempre eres bella. No importa si eres delgada, o si eres llenita, no importa si eres alta, baja, blanca, morena, rubia, pelirroja. El color negro nos queda a todas. Amo el color negro. ¿Y tú? ¿Qué color prefieres para vestir? ¿Prefieres verte sensual? ¿O prefieres verte atractiva? ¿Prefieres verte atractiva? ¿O quieres verte romántica? Elige tu estilo. Sé tú misma. Sé coqueta. Eres lo máximo. Recuerda que si te gusta el contenido de mi canal, no olvides suscribirte, dar like y compartir con todos tus amigos. A ti no te cuesta. A ti no te cuesta. Y a mí me ayudas mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. No olvides compartir. Besos. No olvides compartir. No olvides compartir. No olvides compartir. No olvides compartir.